Latinos en Pelota, Serie Mundial 2024, es presentado por Buda Sneakers, la casa de los famosos, de Bully Shim, el mejor shim de Boston. Saludos familia de Latinos en Pelota, seguimos en esta cobertura especial desde la Serie Mundial 2024 y tenemos frente a nuestra cámara el chino, Teoscar Hernández. Teoscar, muchas gracias y bienvenido. No, gracias, gracias a ti por la buena oportunidad de estar aquí. Teoscar, ¿qué año este para ti 2024? Llegas a los Dodgers, vas al juego de estrella, ganas la competencia de Honrón, pones tu nombre en el libro de récord de los Dodgers y ahora estás aquí en una final. ¿Cómo tú me describirías este año? Bendecido, agradecido con Dios. Creo que Dios es que ha puesto todo en línea para que este año sea un año lleno de bendiciones y de muchos logros. Un equipo como los Dodgers, que parece un equipo de un juego de estrella y que tu nombre te, Oscar Hernández, resalte ahí. ¿Qué tan orgulloso te sientes? Súper, súper. Tú sabes que uno se faja mucho, hay muchos sacrificios que uno hace, ya sea del cuerpo mismo de uno, la familia y todas esas cosas, para tratar de tener una buena preparación y mantenerse en salud durante la temporada, que es lo más importante para un pelotero. Están a solamente un partido de coronarse campeón de la Serie Mundial 2024, pero el equipo no se relaja porque es difícil, pero no imposible que yo haga un comeback. ¿Cómo están las expectativas del equipo para el juego de esta noche? Todo en la pelota, tú no puedes esperar nada, simplemente salir con la misma energía, con la misma mentalidad, es de seguir ganando. Bueno, obviamente nos falta un solo juego para coronar a los campeones, pero la mente de nosotros no está en que, ok, nos falta un solo juego. No, es salir a ganar ese juego, salir a jugar agresivo, hacer las cosas pequeñas, hacer las cosas que se necesitan para poder darle el triunfo a esta gran organización. ¿Cómo tú te sientes al ver la temporada, la actuación en esta final que está teniendo Freddy Freeman, sabiendo que la vida no ha tratado de tumbarlo solamente en el béisbol con las lesiones, sino afuera también con lo familiar y verlo a él teniendo esta gran actuación que está teniendo en la Serie Mundial? Freddy es un fajador, todo el que tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de conocerlo, sabe lo dedicado que es Freddy a su trabajo, lo dedicado que es a su familia y Chávez son cosas que le pasarían a cualquiera, en este caso le pasó a Freddy, él nunca se rindió, nunca perdió la esperanza en nosotros, cuando tuvo esos problemas con su familia, salió del equipo, el equipo lo apoyó, estuvimos ahí dándole el apoyo que él necesitaba para la situación de su hijo y con las lesiones también, se ha fajado, se ha mantenido trabajando, tratando de dar lo mejor, lo que él tiene para ese día, para tratar de ayudar al equipo y nosotros también hemos puesto un poquito más de esfuerzo para que él tenga un tiempecito más libre, que pueda descansar, que se pueda recuperar y así pueda estar con nosotros, no 100%, pero cerca de ahí y lo ha demostrado en los últimos juegos. Queremos conocer un poquito a Teoscar, pero fuera el béisbol ya, por ejemplo, ¿su comida favorita? No, mi comida, arroz, habichuelas, carne, pollo guisado y todas esas cosas, me gusta la carne vaca guisada, lo frito, que no se pueden quedar, el salami, mi mangú, mi cosa, lo especial dominicano. Para decirnos la verdad, ¿tú le metes al sazón? Yo cocino, yo sé de todo, sí. ¿Qué platillo tú haces mejor de todo? Es que yo hago mucho, la gente dice que es buena la comida, no te puede decir una específica. ¿Qué tipo de música le encanta a Teoscar Hernández? Es cristiana, yo escucho mucho a Lili Guzman, Marcos Uy, Jesús Adrián Romero, me gusta mucho la música cristiana. ¿Ese pelotero o persona cercana a ti que te inspiró a jugar el béisbol? No te puedo decir un nombre, simplemente yo. ¿Pero un pelotero favorito de tu infancia? Tengo mi pelotero favorito, claro que sí, que fue Vladimir Guerrero, era uno de ellos, Pujol, Samy Sosa, Samy Sosa lo seguía mucho. Una camada. Manny, David Ortiz, Pedro, tú sabes, uno como niño siempre, tú pichas, tú quechas, tú haces de todo. O sea, no tiene una posición preferida, pero sí, sí, admiraba a todos esos grandes peloteros. Si tú no fueras pelotero, ¿qué tú crees que te dedicarías? Creo que había estudiado ingeniería. ¿Ingeniería? Sí, sí. Una gran parte de mi familia es ingeniero, es contable, es abogado, por esa rama por ahí mismo. Bueno, ya para terminar, mándame un mensaje a todos los fanáticos de Los Ángeles Dodgers, pero que nunca se queden los de la República Dominicana. No, sabe que el cariño es inmenso para esos grandes fanáticos de tal gran organización, Los Ángeles Dodgers, y agradecido por el apoyo y obviamente a mi gente de la República Dominicana. Dios los bendiga a todos, espero que todos estén bien, cuídense mucho y para adelante. Ya ustedes vieron mi gente, el chino de Óscar Hernández. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba latinos en pelota, pero con ropa.